Este es para pasadores, va hasta abajo Enzo, solo, lo deja Abogado, gran jugada de ciclista, doble. Este que juega con Bosati, no lograba convertir, sale ciclista, pase largo para Abogado, no logró penetrar, ahora sí, Brandolín, el doble. Juega abajo para Brandolín, se postea, saca con Casano, que va de tres, triple de ciclista. Pinto Parola, no logró convertir, pase largo de Francisco Bogado, para Pablo, la conversión de Bogado. Va Bogado, va hasta abajo, saca la falta, doble falta de Pablo Bogado, para Geis, abajo para Casano. Sigue Liceo, saca con Geis, pinta de tiro, va hasta abajo, con mucha intensidad, no logra convertir. Pero sí, lo hace Liceo Casano, sigue Enzo, va hasta abajo, pinta de tiro para un lado, para el otro, no logra conseguir el espacio, el pase para Brandolín, que está adentro. Se viene Pasadores, a toda velocidad, Enzo, va hasta abajo, no abandezca el doble. Pasadores, para Bogado, esté con Pablo Bogado, que va de tres, triple de ciclista. El número ocho, Miñelo, lanzamiento de Bogado, convierte de tres. Va con Francisco Bogado, que está solo, va de tres, adentro el triple. Se la deja a Enzo Pasadores. La tiene Pablo Bogado, va hasta abajo, saca para Pasadores. La bandeja de Pasadores, convierte en Meida, esté con el otro, Pasadores, la tiene Enzo. Va para González, pinta de tiro, pase para Casano. Doble de Liceo. Lo golpe de Liceo. Doble de Liceo. Doble de Liceo. Gracias por ver el video.